Mañana, en Las Muñecas de la Mafia. No, mi hijita, apenas el alicón se vuelva, vea, yo me voy para mi casita, pero así rápido. Braulio y Norma se la tenían sentenciada a Pamela por lo del papá. ¿Qué? Si yo le tengo que contar algo, de pronto usted no aguanta. Mire, señor, no me importa, dígame, ¿qué es? Bueno, lo que pasa es que don Leónel estaba montando una casa de citas. Las Muñecas de la Mafia. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.